Ahora nos vamos con la neta de la nota. Esto es la neta de la nota con Rolio Martínez. Es un hecho que la influenza porcina es curable y también que las medidas de contención han sido insuficientes para frenar la expansión del virus. Hoy se añade un tema más a la discusión. ¿Es capaz el sistema mexicano de salud para enfrentar una epidemia que en breve podría afectar a decenas de miles de personas? De toda evidencia, se trata de un problema logístico y está vinculado al número de camas de hospital, al personal médico y al abasto de antivirales. La falta de diagnóstico evidencia la debilidad principal. Mientras en Estados Unidos hay una confirmación casi total de la presencia del virus en pacientes fallecidos, aquí ni siquiera llegamos a 30%. Es decir, con mucha lentitud estamos averiguando si los pacientes tienen o no influenza porcina. Ahora que la Organización Mundial de la Salud confirmó que la epidemia es incontenible, las autoridades federales y estatales deberán respondernos si en México contamos con suficiente infraestructura hospitalaria para tener en cama a miles de pacientes, dosis necesarias de antivirales, así como el equipo necesario para garantizar la integridad del personal médico. Son comunes las historias de negligencia y carencia de recursos en nuestros hospitales públicos, saturación de los servicios y tardanza de hasta tres horas solo en atender a quienes llegan al área de emergencias. Apenas ayer, enfermeras, personal de intendencia, camilleros y terapeutas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias advirtieron que dejarían de atender a los pacientes si no recibían el material que les hace falta, cubrebocas, gorros, goggles y batas. El senador del PRD, Antonio Mejía Jaro, promocionó desde ayer un punto de acuerdo en el que acusa al gobierno federal de ineficiente en el combate del virus de influenza. Dice que no se preocupó en establecer laboratorios especializados y médicos certificados. Propondrá cordones sanitarios en puertos, aeropuertos, centrales de autobuses y demás lugares que sean necesarios, y la suspensión de todos los actos públicos masivos. Como ya sucedió, la mayoría le dio la vuelta a la propuesta. Llegó tarde, dijeron, es poco propositiva, poco especializada y hasta huele a lectorera. Amigo televidente, ¿usted cree que con 200 millones de dólares sea suficiente para combatir el virus de la influenza porcina? Yo creo que sí. La pregunta es, ¿dónde están los dólares decomisados al chino Shen Li Yegong? Usted tiene la respuesta. Esto fue La Neta de la Nota. Y esta, esa es La Neta.